Un domingo en la mañana, entró un borrachito al templo Sento en la primera silla, él llegó a gozarse el culto Dijeron unos hermanos, dijeron unas hermanas Saquen a ese borracho pa' que se vaya a acostar Los sujeres lo agarraron para sacarlo del templo Pero el borrachito dijo Está bien ya yo me voy, pero si van a sacarme Porque me encuentro borracho Saquen al hermano Carlos que conmigo ayer tomó Saquen a la hermana Carmen que no se habla con su madre Y a la hermana Valentina que anoche tomó y bailó Conmigo se van un poco los que tienen su tapau Que aquí en la iglesia son santos y afuera andan descarriados Conmigo se van un poco los de doble identidad El hermano Mañe que fuma y el hermano Will que no quiere dismar El hermano Atrino que tiene uno gallo fino si lo va a pelear Y aquel que tenga la conciencia limpia que se levante y me venga a sacar Y aquel que tenga la conciencia limpia que se levante y me venga a sacar El señor usa quien menos tu crees Ayer usó a la burra de Balán Este borracho habló sin saber que Jesucristo lo iba a utilizar Y aquel que tenga la conciencia limpia que se levante y lo venga a sacar El borracho siguió hablando Lo sugieres lo soltaron Decía yo sé que no quieren que venga un borracho al culto Yo sé que ante Dios es malo Cuando un hombre se emborracha Tranquilo ya yo me marcho Pero ante yo voy a hablar Me llevo al hermano Pacho Al hermano Luis y a Paco Porque todos los domingos se van a jugar billar Hay todos que me agarraron Para sacarme del templo Los han visto en discotecas Alguien me vino a contar Saquen a la hermana Juana Que ayer peleó con la hermana Porque le prestó una plata Y no le quiere pagar Conmigo se va Lucrecia Y el hermanito Daniel Se mandan fotos desnudos Por Whatsapp y por el Face Conmigo se va Enriqueta Y el hermano Salomón Pobre del que caiga en su lengua Lo lavan, lo tienen chismosos los dos Saquen a la hermana Prudencia Que engaña al marido con su celador Y aquel que tenga la conciencia limpia Que tire rápido el primer peñón Y aquel que tenga la conciencia limpia Que tire rápido el primer peñón Vengan repitan la oración de fe El pastor a los hermanos llamó Aquel borracho hablando se fue Pero el señor la iglesia restauró Y aquel que tenga la conciencia limpia Que tire rápido el primer peñón Hubieran dejado a ese borrachito quieto Decía el hermano Roberto Decía el hermano Simón Hubieran dejado a ese borrachito en paz Decía la hermana Pancracia Decía el hermano Tomás Hubieran dejado a ese borracho tranquilo Decía el hermanito Alberto Y el hermano Celestino Oye Ovi Y esta canción queda de ejemplo Pa' esos que andan por ahí Mordió de hueco compa Es verdad Tresito Porque en cualquier momento Puede salir borrachito de eso compa